¡Hola! Yo soy Ani y bienvenidos a mi canal. Hoy con esto por el título os traigo un vídeo de qué prefieres, pero no un qué prefieres cualquiera, sino uno que creé yo con cinco preguntitas y que hice en colaboración con todas y cada una de las personitas que me siguen en mi Instagram. Este vídeo decidí hacerlo porque me parecía curioso usar un juego que es súper básico de qué prefieres, esta cosa o esta otra, y compararlo con las opiniones del resto de personas. Es por eso que utilicé la plataforma de Instagram, que tenéis siempre el link de mi Instagram en la cajita de información y siempre os recomiendo que me sigáis por ahí porque os podéis enterar de todas las novedades en el canal, además de un montón de reseñitas que hago de los mangas que estoy leyendo y pues decidí hacerlo con esas personitas que me seguían por ahí. Yo escogí cinco preguntas, cinco preguntas súper básicas, ya las veréis, y las dejé en mis stories y no he estado viendo ninguna de las respuestas que habéis dado. Es decir, en este vídeo lo que voy a hacer es responder las mismas cinco preguntas que yo hice en esos stories, dándoos mi opinión y luego voy a reaccionar a lo que habéis respondido vosotros. A ver si coincidimos con todas las respuestas o con alguna o por qué se decantan más las personas que me siguen a mí en Instagram. Vamos a empezar, vamos a ver cómo se ha dado esto. Si no pudisteis participar en Instagram, podéis hacerlo aquí en YouTube. Mientras yo vaya poniendo las cuestiones, podéis poner en los comentarios qué habríais elegido vosotros y si coincidís conmigo en las respuestas. Y si a mí me gusta este tipo de vídeos, podríamos hacerlos más adelante una segunda parte con otros conceptos, con conceptos que me deis vosotros mismos, no sé, ya iremos viendo. Pero ahora sí, empecemos ya con este vídeo. Ya, muy inteligentes, se me olvidó hacerle una captura de pantalla a las imágenes antes de subirlas en Instagram, por lo que no puedo enseñároslas directamente. Os enseñaré ya con las respuestas dadas, pero sí que recuerdo cuáles son porque eso sí que lo apunté. La primera de todas, la primera cuestión que os mencionaba era manga versus anime. Si esta pregunta me la hubieran hecho hace unos cuantos años, creo que mi respuesta hubiera sido anime. Porque hace unos años consumía anime como una loca, veía un mogollón de animes, me pegaba casi todo el día viendo capítulos y capítulos y capítulos y capítulos. Por ahí por 2014, 2015, veía un montón de animes. Fue donde vi un grosso muy importante de los animes que yo he visto, algunos de ellos que siguen siendo de mis favoritos actualmente. Pero, con el paso de los años, me he dado cuenta de que actualmente respondería, sin dudarlo, manga. Así que mi opción, mi respuesta definitiva es manga. ¿Por qué? Porque me gusta seguir viendo anime, veo mucho anime todavía, pero sí que consumo muchísimo más manga. Y también porque me he dado cuenta de que los mangas al final nos transmiten de una manera diferente toda la historia y también la concluyen. Porque muchas veces los animes nos los dejan paradísimos, solamente adaptar los primeros tomos y luego, si te he visto no me acuerdo, por lo que, obviamente, si en este momento me hicieran decidirme entre anime o manga, lo que elegiría al 100%, sin dudarlo, sería manga. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha escogido la gente? Aquí está, preciosa fotito. Y ha ganado leer manga, ¿vale? Con un 71%, o sea, hay un 29% de personas que preferirían ver anime. Para que sepáis, el 89% de personas votaron por leer manga y 36% de personas votaron por ver anime. Interesante, interesante, interesante. Interesante. Me gustaría saber si es por lo mismo que he dicho yo. Así es, porque al final el manga concluye la historia, te lo puedes llevar a cualquier lado. Hay un montón de opciones de mangas, hay algunos que son poco conocidos, que nunca se van a adaptar a un anime. Y no sé, me parece curioso. Curioso, 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 curioso. La siguiente pregunta era muy fácil para mí, pero quería ver lo que votaban las demás personas. Y era obra shonen versus obra shoujo. Y puse una pequeña frase debajo que era sin distinción. Es decir, obras que fueran manga o de anime. Vamos, que eligierais lo que os preferíais, tanto de anime como de manga, ¿vale? El conjunto. ¿Qué escogeríais? Si me conocéis, sabéis que mi respuesta es bastante obvia. Y voy a escoger shoujo por encima del shonen. Porque es mi demografía favorita. Porque es una de las que consumo muchísimo y que me encanta siempre leer nuevos mangas shoujo. Y me encantaría ver muchísimos más animes shoujo o de romance. Pero de esos seis casos. O inexistentes, por así decirlo. Y esta me interesa muchísimo saber qué ha respondido la gente. Porque muchas veces hago stories de qué queréis que se publique, qué queréis que anuncie las editoriales. Cuando algunas de ellas dicen que van a hacer algún anuncio de licencias. Y muchísimas veces las respuestas que me da la gran mayoría de las personas es o directamente un título de un manga shoujo. O me ponen que quieren más shoujo. Por lo que siento que la respuesta puede ser mayoritariamente shoujo. Pero también puede ser que me sorprenda apretarlo y dejar que salte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! Este ha quedado bastante, bastante divertido este. Ha quedado un 52% de personas que prefieren shoujo. Y un 48% de personas que dicen que preferirían shonen. Vaya, este ha quedado bastante, bastante igualito. Vamos a ver cuántos es el número de personas. Mira, son 65 personas han votado shoujo y 61 personas han votado shonen. Interesante. Esta creo que ha sido la más interesante de todas. Porque al final, yo podía hacer cualquier cosa. Es que, lo he dicho. Cada vez que pongo uno de estos de, ¿qué queréis que anuncie? Muchísima gente me pone shoujo. Entonces, sabía que iba a haber bastante personas que pusieran shoujo. Pero me ha sorprendido. Me ha sorprendido esta muy gratamente. De lo equilibrado que se ha quedado. A ver... Sí. Es que estoy intentando mirar la miniatura para recordar el orden. La siguiente pregunta que os hice es... Si os gustaban más los mangas largos o los mangas cortos. Y hice una distinción, ¿vale? Y puse en los mangas cortos que fueran de menos de 15 tomos. Y en los mangas largos que fueran de más de 15 tomos. Os reconozco que esta pregunta es difícil. Porque, siendo sincera, muchas veces no me planteo la cantidad de tomos que son las obras. Porque lo que le doy prioridad es lo que me gusta de la historia o lo que quiero hacerme con ella. Es decir, su sinopsis, su trama. ¿De qué va esa historia? Pero también hay algunas obras que, si no las conozco, me dieron un poco para atrás que sean muchísimos tomos. Aunque cada vez menos. Cada vez menos me planteo cuántos tomos tiene una obra. Pero también, si miro mi estantería, la gran parte de los mangas que tengo tienen menos de 15 tomos. Por lo que... Voy a plantearme esta pregunta como... Si tuvieras que escoger entre comprarte un montón de mangas cortos o un montón de mangas largos, ¿qué escogerías? Pues voy a escoger la opción de mangas cortos. Porque creo que prefiero tener un montón de obras. Muchas más obras que tengan mangas cortos para así disfrutar de un montón de historias. A obras que tengan mangas muy largos y que al final tengan menos obras y menos... Menos... Sí. Menos obras de las que disfrutar diferentes porque las obras son largas. Así que me voy a quedar con mangas cortos. Y ya, con mi respuesta dada, vamos a ver lo que ha respondido el resto de personas. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cambias? Ahí. ¿Vale? No me sorprende. No me sorprende. Ha ganado la opción de mangas cortos. Seguramente por un poco lo que yo también he dicho al final. Muchas veces prefieres hacerte mangas que sean más cortitos, que se te vayan a terminar antes. Que sabes que a lo mejor en un año lo vas a tener completo y vas a poder disfrutarla. Que vas a concluirlo, saber el final de la historia. Y puedes empezar con otra historia. No como estas obras que son súper largas, que no sabes ni cuándo van a acabar. Es que son cosas que hay que plantearse. Por eso yo creo que la gente prefiere muchísimo más los mangas cortos. Ha ganado con un 69% versus los mangas largos, que tiene 31%. Igualmente los mangas largos tienen un montón de... ¿Vale? Porque si lo vemos en números, 87 personas votaron por mangas cortos y 40 personas votaron por mangas largos. O sea, es interesante también ver eso. Hay 40 personas que prefieren comprar mangas súper largos, o sea, súper largos, más de 15 tomos, que mangas cortos. Es interesante, os digo, es muy interesante al final ver lo que responde la gente. Porque pensé que este iba a ganar mangas cortos, pero de goleada total y absoluta. En plan de que muy pocas personas votarían mangas largos. Y hay muchas personas votando mangas largos. O sea, hay muchas, muchísimas. 40 personas, o sea, wow. Pues ahora que sabemos los mangas, vamos a ver por el anime. La siguiente pregunta era si preferís ver animes cortos o ver animes largos. Y también en esta hice una distinción. Es decir, preferís ver un montón de animes que sean cortos de 12 a 24 episodios, o preferís ver animes largos en el que puse que eran más de 50 capítulos. Y... No sé qué responder aquí. Porque me gustan las dos. Porque suelo ver muchos animes que son cortos. Pero también suelo ver muchos animes que son muy largos. Pero no sé. No sé qué decir en esta respuesta. Porque si me llevo por la misma pregunta que antes, escogería animes cortos. Porque al final, ver dos episodios o 24 hace que pueda terminar animes rápido y pueda verme muchos más. Pero... Si miro la lista de mis animes favoritos... Son todo largos. Porque entre mis animes favoritos estaría Naruto, estaría One Piece, estaría Haikyuu, estaría Diamond, estaría Taker o Sitanes. Entonces, todos son animes largos. Así que en esta ocasión me voy a quedar con animes largos. Porque me gusta muchísimo ver una obra que tenga un montón de tramo, un montón de episodios, que se alargue. Que al final nos adapte toda la historia incluso. Y no que se me queden ahí cortos y demás. Creo que los animes cortos que me quedaría serían los que son originales. Y vamos a ver, vamos a ver, que habéis puesto los demás. Vale. Aquí está. En esta ocasión vuelve a ganar animes cortos, que eran entre 12 o 24 episodios, a los animes largos, que eran más de 50 episodios. En animes cortos, 67%. Y en animes largos, 33%. Vamos a ver la cantidad de gente. Es un poco parecida a la anterior, ¿vale? A la de mangas. 88 personas votaron por animes cortos. Y 44 personas votaron por animes largos. Esas 44 personas están conmigo, de que los animes largos están genial. A ver. Que esta vuelva a ser complicada, ¿vale? Porque los animes, al final, tienen que tener los capítulos que tienen que tener para contar la historia. Si son 12, 12. Si son 24, 24. Si son más de 50, más de 50. Pero hay que reconocer que los que tienen muchísimos más capítulos, muchas veces, pues, nos cuentan muchísimo mejor la historia. Nos la cuentan entera y nos la adaptan entera a los animes cortos. Es que al final hay muchas ocasiones en las que hay que pasarse al manga para saber cómo concluye la historia. Ve hace un montón de animes que a mí me ultra encantan que... Ostras, está lloviendo. Que tuve que pasarme a su manga. La última pregunta es difícil también. Porque la última pregunta que os hice es si preferís personajes principales o personajes secundarios. Y puse un texto debajo para explicarme mejor. Y es que lo que yo me refería con esta pregunta es si normalmente vuestro personaje favorito dentro de un manga o de un anime suele ser el personaje principal o suele ser el personaje secundario. Y aquí voy a responder el personaje secundario. Porque creo que hay muy pocos mangas y animes en los que mi personaje favorito sea el personaje principal de la misma. Hay, pero me suele gustar más el personaje secundario. Un personaje que sale poco, que se representa poco o que incluso aunque esté con el personaje principal, muchísimas veces, no se le hace tantísimo caso, ¿vale? O sea, cuando me refiero al personaje principal es que sabemos que todas las historias tienen un personaje que es el que narra la historia o el que se desarrolla la historia. Pues a mí normalmente me suele gustar el otro. Muy pocas veces me gusta el personaje principal. Y vamos a ver si me sorprende aquí la gente o no con lo que eligen. Vamos a ver. ¡Bueno! Ha ganado el personaje secundario a favor del personaje principal con un 59% ha ganado y el otro con 41%. Vamos a ver la cantidad de personas que han votado cada una. 53 personas han votado por el personaje principal y 77 personas han votado por el personaje secundario. Y me parece muy interesante esto. Muy, muy, muy interesante. De verdad. ¿Qué os digo? Me encantan estas encuestas. Es muy interesante ver lo que vota la gente, lo que decide la gente. Y cómo escogen casi que lo mismo que yo. O sea, es que creo que en todas, menos la de anime, he coincidido con la mayoría de la gente. No quiere decir eso que los personajes principales sean malos y nada por el estilo. Sino que es pues interesante ver cómo hay un montón de personas que prefieren al personaje secundario por encima del principal. Estaría bien saber si este personaje secundario es en todos los ámbitos. ¿Por qué? Si pienso en shonen, obviamente escojo personaje secundario. Si pienso en obras souyo, normalmente me suele gustar el mismo personaje que le gusta la protagonista. Es decir, el personaje principal masculino. No el tercero en discordia. Entonces ahí, sería interesante ver qué votaría la gente si ya lo hacemos un poco más enrevesado esto. Me ha gustado al final muchísimo cómo ha quedado el vídeo. Cómo ha sido súper interesante ver lo que respondía la gente. Y cómo todas mis respuestas han sido las mismas que las vuestras, menos en animes. Aunque, como os dije, el final de animes cortos o animes largos era la pregunta más difícil para mí también. Porque no sabía qué responder porque al final me gusta indistintivamente el anime sea largo o sea corto. Y no sé, me ha parecido muy interesante, muy divertido. Y no esperaba que me fuera a gustar tanto hacer este vídeo. Y la verdad es que creo que sí que lo voy a repetir. Aunque con otras preguntas, con cosas a lo mejor más específicas. O incluso podríamos hacer un especial de personajes. Para ver cómo sería esto. La sangre que podría correr con algunos personajes. Pero os digo, seguidme en Instagram. Seguidme ahí para ver más novedades sobre el canal. Para participar en estos vídeos. Para poder hacer cosas divertidas que hacemos a veces en los stories. O para ver todas y cada una de las reseñitas que os voy subiendo de las mangas que voy leyendo y de los animes que voy viendo. Seguidme por ahí. También tenéis mis otras redes sociales para también tener más cosas e información de lo que subo todos y cada uno de los días. Si os ha gustado este vídeo, dale like y déjame en los comentarios en qué opciones hemos coincidido. Cuál de todas ellas hemos coincidido. Y si os gustaría que hiciéramos una segunda parte. Y si hiciéramos una segunda parte, ¿qué preguntas os gustaría poner? Porque no quiero dejaros aparte a las personas que solamente me seguís en YouTube y no tenéis un Instagram. Así que, para la segunda parte, decidme qué preguntas pondríais vosotros para ver qué es lo que prefiere la gente. Suscribíos para no perderos ninguno de los próximos vídeos que se van a estar subiendo. Y dale a la campanita para que YouTube no se ponga tanto en tu vídeo que os notifique cada vez que se sube un nuevo vídeo. Recordadlo en las redes sociales que están siempre en la cajita de información. Y nosotros nos vemos todos los jueves y algún que otro domingo a las 7 de la tarde con un nuevo vídeo. ¡Adiós!